¿Qué tal? Les doy la bienvenida una vez más. Esto es En Confianza, el programa donde conocemos la vida detrás del artista. Hoy nuestro invitado especial es un derroche de baile y buena energía. Cantando géneros como popular, tropical, ranchero y decembrino, ha entregado propuestas en escena donde todo tipo de público se sienta satisfecho y complacido. Su principal objetivo se basa en divertir a su público con expresión vocal y corporal que ha adquirido en su trayectoria por grupos como los de Yolombó, Los Paisangueros y Montana Duo, haciendo de cada una de sus presentaciones un momento inolvidable para sus espectadores. Con su profesionalismo y constancia, este hombre ha logrado estar vigente con temas frescos que impregnan de buen gusto la música popular. Hoy conoceremos En Confianza, la vida detrás del artista de Esteban Montana. Bienvenidos. En Confianza, la vida detrás del artista de Esteban Montana. Hasta el perro está cansado de tu maldita cantaleca. Suéltame la mano un poco, deja de tirarte nuestra relación. Descarada, 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 deja tu pataleta que el amor conoce. Continuará, descarada, 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 deja tu pataleta que el amor no morirá. El amor no morirá. El amor no morirá. Él es Esteban Montana, nuestro invitado especial el día de hoy. Esto es En Confianza, conociendo la vida detrás del artista. Y también un saludo especial para todas las personas que nos ven desde los diferentes canales del Oriente Antioqueño, los municipios de La Ceja, Río Negro, La Unión, Sonzón, Guatapé. El retiro a todos ellos es un saludo muy, muy especial. Y la gente que se conecta desde Medellín y Área Metropolitana a través del canal CNS Medellín. Entramos En Confianza hoy con nuestro invitado especial, Esteban Montana. Esteban, bienvenido al canal CNS Medellín. ¡Ay, María! ¡Qué rico tenerte por acá, hombre! Sí, gracias, hermano. Yo le pague por la invitación a todo el equipo de producción y a la gente que nos ve. Muy, muy buenos días o tardes, dependiendo de las transmisiones. Dependiendo, porque este programa usted también lo puede seguir en las diferentes plataformas digitales. En YouTube aparece como En Confianza de CNS Medellín para que lo reproduzca las veces que usted quiera y lo disfrute con toda su familia. Hoy nuestro invitado especial es Esteban Montana, cantante de música popular, de música tropical. Es un hombre muy, muy crossover, nacido en el municipio de Ituango, Esteban. Sí, señor. Y tan bueno. Y tan bueno. Así se le dice a los... No, 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 mentiras. ¿Así es el gentilicio de los de Ituango o es el gentilicio tuyo? El gentilicio de los de Ituango es Ituanguinos. Ituanguinos. Ajá, así es. El de él es Itangueno. Pues, gracias. Ah, bueno. Ese es el que él se coloca, es el gentilicio de él. Esteban, contanos cómo es esa vida, esa infancia en Ituango. ¿Cuántos años viviendo en Ituango? Pues, hombre, yo viví toda mi juventud, mi adolescencia, mi niñez, niñez, juventud y adolescencia. Ajá. No, la vida de poder es tranquila, sobre todo cuando el conflicto armado está en pleno furor en ese entonces. Entonces, no, fue una época muy difícil, no fue tan agradable porque me tocaron todas las tomas guerrilleras, me tocó toda la parte bélica de Ituango. Entonces, sin embargo, pues, obviamente la adolescencia, uno se hace al ambiente donde uno esté, ¿cierto? Entonces, los amigos, la familia, siempre hay muchos toques de queda, pero bueno. Y ese, pero, bueno, sí, pero de igual forma son momentos, momentos que pasan y situaciones difíciles en la vida, pero que de igual forma había que vivirlas y había que. De pronto eso nos ayuda para evolucionar un poco más y para decir, bueno, no vamos a estar acá, pero entonces vamos a evolucionar, vamos a ir a otros lugares y allí empezamos un nuevo proyecto de vida. Bueno, la adolescencia mía siempre fue enmarcada en dos situaciones, la música y la poesía. Entonces, cuando uno estaba cantando, ensayando, estaba escribiendo y bueno, pues todo lo mío era cultural. Donde estuviese el festival de la canción del barrio X, ahí estaba yo. Ahí estaba Esteban Montana. Entonces, sí, fue muy bonito compartir con toda la gente de Ituango y crecer, crecer, ayudarme a crecer con ellos porque uno aprende que la vida es aprender de los demás, es aprender del otro y obviamente también enriquecerse con todas las historias de Ituango, de su época, de tantas cosas bonitas que me marcaron en mi adolescencia. Hay algo que caracteriza mucho a Esteban y es su energía, es su carisma, es una persona que siempre la ven alegre, siempre lo ven sonriente, siempre lo ven con muy, muy buena energía. Cuando eras niño, eras hiperactivo, eras igual o eras un poco más calmadito o también era el niño. A ver, hombre, pues ahora soy calmado. Ah, ahora es calmado. Sí, no, yo era un demonio, yo era un demoniecito, mi pobre Angelito se quedó en palotes a este ser humano. Sí, yo era muy travieso, demasiado necio, mi mamá siempre me cuidaba, me sobreprotegía. Soy el menor de ocho hermanos, entonces imagínense ustedes la sobreprotección. Seis mujeres, dos hombres y eso, ¿dónde está Esteban? Nada está haciendo daños, porque en realidad sí era muy hiperactivo y bueno, pues yo creo que los que somos un poquito locos vivimos más. Claro. Que los que son medio pasivos y calmaditos. Pero bueno, lo importante es crecer, evolucionar y no perder esa esencia. Esa esencia de ese pequeño, de ese interior que todos llevamos. Precisamente vamos a observar una fotografía de Esteban Montana en su infancia y nos va a contar qué significa esta fotografía para usted. Virgen, ¿y usted dónde sacó eso? Ahí puedes ver esa fotografía, incluso en su caminador, dando sus primeros pasos. Contanos Esteban un poco de esta fotografía, ¿dónde fue? Y bueno, hace buenos años ya. Bueno, yo creo que tenía que, nueve meses, pues no me acuerdo, debe ser que le cuente la fotografía, pues yo qué puedo contar. ¿No te acuerdas? No, la verdad, mi recuerdo no era hasta allá, pero era bonito el muchacho, gordito. Y esa otra fotografía que estamos observando es una parejita. Contanos entonces, en ese entonces ya Esteban Montana tenía novia, era la niña del barrio, era familiar. ¿Quién era la niña que apareció? Mira, yo crecí y compartí mucho con este gran ser humano que es Ana Catalina Zucerquia. Sí. Es una mujer espectacular. Desde niños fuimos creciendo y hasta la actualidad hemos sido muy buenos amigos, más allá de tío y sobrina. Sí. Porque imagínate, pues, que yo era el último de mi familia, entonces todos mis sobrinos tienen la edad mía. Entonces crecí, compartí muchos buenos momentos y he compartido grandes experiencias con Catalina. Es una mujer emprendedora, ahora se está lanzando la alcaldía de Ituango y espero que le vaya muy bien allá en esa nueva etapa de su hija. Es muy rico revivir estos momentos y devolverse en el tiempo un poco cuando tomábamos estas fotografías con cámara de rollo que hoy en día... Kodak. Exacto. Y había que revelar el rollo también porque pues ya hoy en día hay mucha facilidad para tener el registro de todos los momentos. Pero anteriormente no era fácil ni siquiera tener un recuerdo de algo. Metían en el flash y ya se dañó la foto. Por tu punto, se... Me dio... ¡Qué desenquietos! ¡Qué desenquietos! ¡Ya, ya voy a disparar! ¡Ya, ya! Sí, ya. Y uno se tenía que quedar... ¡Quietesísimo! Y cuando revelabas el rollo de aparecían por las cabezas... Aparecían por unas materas. No, no te pasó nunca que aparecían unas de luz atrás. La vimos varias veces. Es rico recordar todos estos momentos. Ahí estamos observando también las fotografías del registro de Esteban Montana. ¡Ay, buen madre! ¿Quién me regaló esas fotos? Eso es equipo de producción de En Confianza. Contanos sobre esta fotografía, Esteban. Estás soplando un pastel de cumpleaños. ¿Cuántos años tenías en ese entonces? Ahí teníamos seis. Yo creo que cinco o seis añitos. No logro contar las velas, pero eso fue... Y me acuerdo de esa camisa que me la regaló mi hermana Luz Marina. No, parce, imagínate, me devolví hasta mi infancia, al curaceo de mi mamá, a la huerta de cebollas. Eso es en Ituango. Eso es en Ituango, sí, en cuatro esquinas. Qué bueno. En ese momento, Esteban, ¿pensabas en tu proyecto de vida, en lo que eres hoy en día como artista, como cantante, o en ese momento, ¿en qué pensabas, Esteban? Yo creo que desde que yo nací, nací musicalmente. Sí. Porque desde que estaba muy pequeño, ahí en esas fotos incluso, recuerdo que me he parado frente al espejo a cantar todas las canciones de los LPs de 45 Revoluciones. Claro. ¿Te acuerdas? Sí, sí, claro. Tú estás viejo. Mentiras, por cierto. A mí me regalaron uno. Si usted también se acuerda de eso, déjame decirte que estamos en la edad durada de la vida. Exactamente, totalmente. 45 Revoluciones, luego el LP grandecito, y yo me mantenía ya, limpiando aguja. Y vamos con, ¿quién es? ¿Soy yo? ¿Quién es? Y era incluso yo, hacía la tarea de los dos. O sea, siempre ha tenido claro que en sus raíces, en sus venas y en su sangre, corre la música y corre la sangre artística. Él es Esteban Montana, hoy en confianza a través del canal CCM Televisión. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos aquí, conociendo la vida detrás del artista. Plazuela La Villa, un lugar para compartir con toda la familia y amigos, donde podrás encontrar una amplia carta de comidas, al igual que de bebidas, asados y licores. Un ambiente tranquilo y un lugar de esparcimiento para los más pequeños de la casa. Estamos ubicados en Marililla, en la carrera 29, número 2930. Informe sin reservas, 350-414-2038. Bungalow Suite, regálale a tu vida un momento diferente. Aléjate de la rutina y disfruta con tu pareja de momentos mágicos, cómodas cabañas, ambientes temáticos, jacuzzi, turco, chimenea y zona barbecue. Además, organizamos tus eventos especiales como aniversario, cumpleaños y noche de bodas. Bungalow Suite, kilómetro 4, vía Marililla, El Peñón. Informe sin reservas, 548-2243 o al celular, 315-219-7504. Y continuamos en esta entrevista especial, hoy con Esteban Montana, contándonos de su vida, de su trayectoria, de su infancia, de todo esto que lo caracteriza a uno como ser humano y como persona, esos recuerdos bonitos y recuerdos vividos. Y sobre todo también ese apoyo también con el que ha contado desde sus inicios, el apoyo de su familia. Le recuerdo que estaba hoy en la plazuela La Villa, ubicada solo a dos cuadras del Parque Principal de Marililla. Un lugar espectacular para que usted venga y disfrute de los diferentes ambientes y comparta con sus familiares y con sus amigos. Esteban, ¿qué tal te parece este lugar en el municipio de Marililla? Muy bonito, aquí en la villa, me atendieron muy bien ahorita en el desayuno, riquísimo, una guapanela. Deliciosa. Deliciosa. Recomiéndale entonces a todos los televidentes visitar este lugar tan bonito. Bueno, recomiendo a toda la gente de Marililla para que venga y se acerque en las diferentes horarios de la mañana, mediodía y en la noche para que disfruten de una excelente cena y un excelente servicio. Eso es, ahí está la recomendación de Esteban Montana. Entonces, continuamos en nuestra entrevista especial, conociendo la vida detrás del artista. Ahora nos contabas un poco que desde tu infancia venías muy ligado a la música, que te encantaba incluso coger los LP y limpiar la agujita y cuando se rayaban, me imagino que de pronto era uno lloraba, cuando se le rayaba un disco de esos. Sí, total, porque es que había que comprar otro. O sea, en esta época a nadie le ha tocado que se le raye un disco o que se le raye un cassette. Eso nunca, yo mantenía... Ah, no, el review no sirvió, entonces tocaba con el... Con el lapicero o con el lápiz y empieces a rebobinar. ¿Qué música escuchaba Esteban Montana en ese entonces? ¿Qué te gustaba? No, música de plancha. Yo escuchaba Tormenta, a mis hermanas les gustaba mucho la música de su época, o sea, José José, Miriam Hernández y a mis hermanos les gustaba mucho la música carrilera. Entonces era una fusión de popular con popsito o romántica y escuchaba a Los Cuyos, Luz Alberto Posario, Gómez. Mi papá tenía una cantina, entonces a veces me tocaba ir ahí a sacarlo, a decirle que, pa, vámonos pues para la casa. Porque llegaba a veces muy tarde y con unas muchachas encima de las piernas de él. Y yo me... Y yo, eso no es mi mamá. Te voy a contar a mi mamá. Tal vez por eso Esteban Montana hoy en día como artista, como cantante, es tan crossover, porque de igual forma desde muy pequeño creció con los diferentes géneros, tanto de la música popular como la plancha, como lo decías, la música tropical que también lo caracteriza. Esteban, ¿en qué momento ya de tu adolescencia decides, no, yo me quiero dedicar a la música o a la poesía? Porque también empezaste a escribir desde muy joven. Así es, bueno, yo la poesía de siempre, o sea, desde que tengo uso de razón empecé a escribir bobaditas. Pero ya cuando empieza uno a tomar como experiencia en la vida, empieza el cerebro como a marcarle diferentes estilos de poesía. Y ya la música siempre ha estado pues ahí. Entonces, cuando ya decidí que verdaderamente era importante evolucionar, cambiar de ambiente, tenía ya 21 años, trabajaba en la Casa de la Cultura del municipio dando clases de baile. Sí, que es algo que también caracteriza a Esteban Montana, precisamente en sus shows en Tarima y en los grupos y agrupaciones por donde ha pasado Esteban Montana, pues también deja su sello de baile. Así es. Entonces, claro, yo decía, bueno, el pueblo, yo quiero mucho mi tierra, me ha gustado siempre estar aquí con mi familia, pero tengo que salirme del área de confort a buscar otras alternativas para llegar a más gente, más público. Y pues como ven Leo, le gusta que lo miren, que lo admiren y que obviamente si es artista, pues obviamente que figure. Entonces, yo dije, no, aquí yo no me puedo quedar en Ituango. Yo amo mi tierra, la quiero con todo mi corazón, pero es hora de emprender el vuelo y irme para Medellín a ver qué pasa con mi vida. Y Dios ha puesto en mi camino cosas maravillosas, cosas que me han fortalecido, que me han llenado de orgullo, agrupaciones en las cuales he evolucionado enormemente, cantidades. Y bueno, pues aquí estoy. Y que ha sido un conocimiento y un aprendizaje cada día para poder evolucionar. Cada medio de comunicación, a ustedes, los periodistas, que se han comportado tan bien conmigo, muchísimas gracias. A la gente del público que no me conoce, pero que quiero que me conozcan más. Ahorita les doy las redes sociales. Claro que sí. Entonces, claro, todo enriquece y hace que el artista empiece a fluir y a volverse un poco más productivo a la hora de hacer entrevistas, de hacer un buen show, de hacer lo que verdaderamente sabe hacer, que es cantar. Exactamente. Él es Esteban Montana, hoy conociendo la vida detrás del artista. Esteban, contanos un poco, ahora que me estabas hablando de tu juventud, de que estabas, dabas clase de baile en la Casa de la Cultura de su municipio natal. Tenemos precisamente una fotografía de su adolescencia. Esta fotografía, ¿dónde fue y quién se encuentra en esta fotografía? De aparte, que es una fotografía muy tierna también. Esta fotografía es en la finca de Venecia de unos familiares, del hermano de un familiar. Y ella es mi sobrina, Ana María, que desde que estaba en el vientre de la mamá, yo le cantaba Alfonsina y el mar. Y creció escuchando... ¿Cómo es Alfonsina y el mar? Regalarnos un poco. ¿Te acuerdas de pronto de alguna partecita de ese tema? Te vas, Alfonsina, con tu soledad, ¿qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal, te requiebra el alma y la está llamando. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Algo así. De Mercedes Sosa. Sí, es la historia de una poetisa que se ahogó en el mar. Y bueno, pues yo le cantaba ese tipo de canciones, canciones sociales, le cantaba parranderas, yo le cantaba de toda la muchachita. Yo creo que por eso es que le gusta tanto el rock. ¿Por qué le gusta tanto el rock? Bueno, pero por lo menos le gusta la música. Tiene la vena artística también y tiene como ese legado. Qué rico conocer la vida detrás del artista. Le recuerdo que estamos en la plazula La Villa, ubicada solo a dos cuadras del parque principal de Marinilla. Hoy conociendo la vida de Esteban Montana. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos aquí a través del canal CCM Televisión. CCM Televisión. En mi borrachera, solo pienso en ella, pues mi borrachera es solo por ella. Ay, mujer, tú a mí me has dado una apuñalada. Cinco mil patadas en el amor. Yo pretendo que tú a mí me quieras y tú me tratas como un perro o un animal rastrero. Yo que sí pa' adentro, tú que sí pa' afuera. Ay, de tu vida, amor. En mi borrachera, solo pienso en ella, pues mi borrachera es solo por ella. Ella me tiene loco, en la cuerda floja, es un tira y jale y ya no puedo más. Que sí bebo y qué, que sí bebo y qué, que sí bebo y qué, 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 pues qué. Ahí estábamos escuchando uno de los temas musicales de nuestro invitado especial el día de hoy, En Confianza, conociendo la vida detrás del artista. Esteban, nos hablabas ahorita también de que te gusta escribir. Tengo entendido que ya has escrito incluso libros. Contanos cómo es esta parte, o sea, cómo combina la parte de la música con la escritura. Mira, soy miembro de la Asociación de Poetas de Antioquia y hacemos recitales cada nada en Medellín. De hecho, estuvimos en el Festival Alterno, el Festival Nacional de Poesía, que se realiza en Medellín. Y bueno, pues, ¿cómo combino la situación? Yo creo que cuando hay palabras, hay música, hay de dónde sacar música. De hecho, hace poco escribí una canción para un artista de Pereira que va a internacionalizarse con una de mis poesías. O sea, yo saqué la poesía y la musicalicé y que va a estar lo más de bonito. Entonces, claro, si uno es poeta, obviamente hay más de dónde sacar contenido para las canciones. Claro. Y no, para mí la poesía, la magia de la palabra, la magia de la metáfora es espectacular. Yo no consigo un mundo sin tener una metáfora que decirle a la vida. Y pues, obviamente, los cantantes necesitamos de dónde nutrirnos. Y eso se hace por medio de todas las historias vividas, por medio del corazón roto que me lo tiraron a la basura, por medio de una pareja sentimental. O sea, conceptos hay muchos de dónde sacar. Historias de vida y, obviamente, poesía. Y, obviamente, poesía. Y ahí vienen esas composiciones, esas letras. ¿Cuántas composiciones puede tener Esteban Mustana en ese momento? ¿Cuántas tienes? Pues, mías, musicalmente hablando, tengo por ahí unas 50. Y poesías, lo escribo todo el tiempo. ¿Cantidad? Cantidad. Entonces, a mí me dicen, dígame una poesía. Y yo, ay, buena madre. Pues, porque yo no soy de los que memorizo todo lo que escribo. Vos te imaginas uno memorizando todo lo que uno escribe muy duro. No, yo creo que eso es de lo que vos decís. Es un momento también. Exacto. Un momento en el que te llega la metáfora a todo y empiezas a darle forma y vida a un texto. Muchos de ustedes se pueden estar preguntando, Esteban Montana, los que lo conocen, los que no lo conocen, los invito para que visiten las redes de él, Esteban Montana, en YouTube, en todas las plataformas digitales. Pero yo sé que muchos de ustedes lo recuerdan por su paso o participación por el grupo Los de Yolombo. Exactamente. ¿Cuántos años tenías y estabas muy joven cuando llegas a este grupo? No tan joven. Que obviamente, bueno, pero estamos hablando de unos añitos atrás. Sí, sí, así es. Donde pasas por este grupo que de una u otra forma le abrió mucho las puertas musicalmente a Esteban Montana. Bueno, yo cuando conocí a Los de Yolombo, eso fue hace ya 10 años, 11 años. Yo tenía 29 años y pues nada, pues fue una experiencia muy bonita. Aprendí demasiado, conocí lo que es verdaderamente estar en una agrupación y todo lo que se mueve en torno a una agrupación, las cosas bonitas, las envidias, los celos, la cantidad de admiración de la gente, el cariño de los niños. O sea, uno conoce demasiado dentro de una agrupación y aprende uno a evolucionar como artista. Entonces, le debo mucho a Yolombo. En realidad, una agrupación que me abrió las puertas, que en Tarima explotábamos de alegría, de felicidad, contagiábamos a la gente de cosas bacanas. Entonces, sentir la sonrisa de los niños, el tacto de la gente cuando te decía, lo hiciste muy bien, o dame una foto, o qué vas a hacer después de las 12 de la noche. No faltan todos los conciertos. Y más en ese tipo de agrupaciones que lo que está es divirtiendo a la gente constantemente. Ah, fue madre, yo fui mucho a la tanga que tuve en mi mano. Sí. Mucho braciero. ¿Qué es lo que más recuerdas de este paso por los de Yolombo? ¿Qué es lo que más recuerdo? No, para mí, el cariño de la gente. O sea, eso no tiene precio. Estar en una tarima ante 70 mil personas y que todo el mundo te hable y te grite y te... ¡Eh, el mambo de Yolombo va para cero! Es uno de creer el cuento. Porque me tocaba hacer la parte como medio striperuda de la vaina. Entonces, el sexy como yo. Sí, levantar de camisa y toda la vaina. Entonces, claro, mostrar carne, eso siempre vende a mí. Y la gente cuando está disfrutando gritan ¿por qué sí o por qué no? Ah, sí, es verdad. Eso es de ahí. Pero no, yo creo que lo más importante, Esteban, es ese apoyo, como usted lo dice, del público, de las personas cercanas, de los amigos. La vida es un juego de amigos, pero también el apoyo familiar creo que es fundamental. Y es un pilar muy base para uno poder continuar con un proyecto. Yo no creo en las amistades de tarima. Yo creo en las amistades que se construyen desde otra perspectiva de la admiración. O sea, todo parte de la admiración con alguien, ¿cierto? Sí. O el afecto o la afinidad que uno tenga con dicha persona, ¿cierto? Pero esas amistades de tarima me parece que son tan convenientes solamente para mostrarte y para decir yo soy amigo de este porque este hace esto. Ajá. Pero las amistades de corazón, las que vienen del alma, esas se construyen a la vuelta de la esquina. Uno conoce a una nena o a un parcero y empiezan a uno a fluctuarse de ciertas cosas bonitas que van pasando en el trayecto. Entonces, a mí no quiere decir que no conozca ni tenga amigos de esas agrupaciones, pero los amigos de toda la vida no les importa si estás en una agrupación, si estás triunfando, si estás en una situación difícil. O sea, si estás en una situación difícil, te ayuda. Y si estás arriba, te admira. Entonces, bacano tener ese tipo de amistades. Por eso yo admiro tanto a ese señor porque siempre ha estado en las buenas y en las malas conmigo. Y es un homenaje también para vos decirte que Dios te apague por la amistad. Muchas gracias, Esteban. Él es Esteban Montana. Hoy nos está compartiendo un poco de su vida, de su trayectoria artística. Y poco a poco iremos conociendo más de la vida de este gran cantante. Hacemos una pequeña pausa. Ya regresamos. Esto es En Confianza. Bungalow Suite. Regálale a tu vida un momento diferente. Aléjate de la rutina y disfruta con tu pareja de momentos mágicos, cómodas cabañas, ambientes temáticos, jacuzzi, turco, chimenea y zona barbecue. Además, organizamos tus eventos especiales como aniversario, cumpleaños y noche de bodas. Bungalow Suite. Kilómetro 4, vía Marinilla, El Peñón. Informes y reservas 548-2243 o al celular 315-219-7504. Plazuela La Villa, un lugar para compartir con toda la familia y amigos, donde podrás encontrar una amplia carta de comidas, al igual que de bebidas, asados y licores, un ambiente tranquilo y un lugar de esparcimiento para los más pequeños de la casa. Estamos ubicados en Marinilla, en la carrera 29, número 2930. Informes y reservas 350-414-2038. Y continuamos en esta entrevista especial el día de hoy. Él es Esteban Montana y está en confianza con nosotros, compartiéndonos de su vida, de su trayectoria artística. Esteban, ahorita hablábamos un poco sobre los amigos, el apoyo, pues, que pueden brindar en ciertos momentos, pero creo que también hay un pilar fundamental y la familia. La familia dice convivirte como en ese pilar que te proyecta cada día, que es un motivo para que cada día te levantes y continúes con tu proyecto. Yo estoy bendecido con mi familia, porque todos somos tan diferentes, pero nos une ese lazo familiar tan bonito que siempre que pasa algo o que hay un triunfo, ahí está la familia para celebrar o para dar la mano. Muy agradecido con todos, con Fanny, con Marina, con Gloria, con Fanny, Marina, Gloria, ¿quiénes son? Fanny, Marina, Gloria, son mis tres hermanas, y bueno, Estela, y hay una que se murió que fue parte muy importante de mi vida, que se llamaba Olga, y mis dos hermanos, Orlando, Abelardo, y este huevardo, no, este huevardo, y este hombre, yo, yo, pero todos han sido muy importantes para el crecimiento, y tener, es que eran como seis mamás, y dos papás, ¿usted se imagina eso? Y todos pendientes del niño, todos cuidando del niño. Todos cuidan del niño, es que el niño tal cosa, ¿dónde está el niño? No, así es, y bien traje, ¿eso qué? Y precisamente, hoy, aquí, en confianza, tenemos a una de las hermanas, de Esteban Montana, y le dejo este saludito, veamos qué le dice. Uy. Hola Juan, te mando un abrazo gigante, cargado de muy buenas energías, tú sabes que te admiro, porque eres un buen hijo, un buen hermano, y sobre todo, porque eres una excelente persona, te deseo muchos éxitos, en tu carrera profesional, como artista, has luchado incansablemente, por lograr tus sueños, no desfallezcas, por muchos obstáculos, que te representan en la vida, ante todo, ser muy buena persona, te quiero mucho, un abrazo. Ahí está, contanos un poquito, un poquito sobre ella. Bueno, Luz Marina es de mis hermanas más queridas, yo creo que es como mi mamá, yo tenía, en mi mundo, tres personas que, en mi familia siempre eran para mí sagradas, una de ellas era Olga, que me consintió, me amaba con todo su corazón, y Luz Marina que, desde que yo estaba pequeñito, en el vientre de mi mamá, bueno, dato curioso, soy seis mesino, y el quinto mes de mi mamá, mi mamá tenía un cólico, y no sabía que estaba en embarazo, y ella le dice, ma, vaya al médico, a ver qué es lo que tiene, y resulta que tenía un niño en camino, y aparte de eso, al mes nació, seis mesino, claro, entonces, fue duro ese momento también, en tu familia, porque obviamente, están en, en esa controversia, en si va a vivir, no va a vivir, qué puede pasar, claro, mi mamá ya había cerrado su ciclo de, de reproducción de hijos, 43 años, y ya pues, mi mamá había tenido 24 embarazos, entonces, su futuro ya estaba, súper, súper malito, y bueno, al momento de, de, el parto, el médico dice, bueno, salvamos al niño, salvamos a la señora, y gloria a Dios, pues mi mamá, se salvó, y gloria a Dios, pues yo también, pues perderme de este maravilloso mundo, imagínate hombre, y mi hermana se encargó, desde pequeño, hasta la actualidad, de amarme, con todo su corazón, y le agradezco enormemente, todo ese cariño, todo ese amor, tan bonito que me das, así que Luzma, toda la familia te ama, te quiere, sos el pilar de la familia, así que por favor, consérvate muy bien, de salud para toda la vida. Qué bonito, eso es lo más importante, conservar esa, esa parte familiar, no perder esa esencia, el manifestarle, a las personas que tenemos cerca, y que hacen parte de nuestras vidas, manifestarles lo mucho que los creemos, lo importante que son para nosotros. A mí no me importa decirle a la gente, que uno ama, que uno quiere, que uno puede abrazar con el corazón, porque es que mucha gente, se pierde de los sentimientos, les da pena decir, te quiero, te amo, abrazar con el alma, la gente hoy en día, no sé si es la timidez, o es la evolución de las redes sociales, que no permite el contacto con el otro, pero mientras más tintos uno se tome, más feliz uno es en la vida, mientras más partes uno disfrute, más felicidad hay en la vida, yo creo que no tenemos que quedarnos encerrados, jugando play, hablando con los amigos virtualmente, sino salir, hacer ejercicio con ellos, ir a trotar, ir a comer, disfrutar, viajar, hablar, con las nenes, y también, y we matter, es que hace parte de la vida, compartir, entonces, mi invitación a todos, es que compartan con la familia, usted tiene un hermano que quiere mucho, dígaselo, usted tiene un amigo que quiere mucho, dígaselo, usted tiene una amiga que la ama, hable con ella, comparte, abrázala, un saludo para Beatriz, y para, y para otra amiga excelente, que se llama Gladys, a ellas dos besitos, un saludo muy especial, que bonito mensaje, el que nos deja Esteban Montana, el día de hoy, en confianza, a través del canal CCM Televisión, le recuerdo, que usted puede opinar, sobre este programa, a través de nuestro hashtag, Montana en CCM, ese es nuestro hashtag, para el día de hoy, Montana en CCM, allí le pueden dejar sus comentarios, sus inquietudes, y opinar sobre este programa, y esa entrevista especial, que tenemos hoy con nuestro artista, Esteban, ¿por qué en este momento, te dedicas ya, más al género popular, después de que has pasado, por las baladas, por el tropical, por diferentes, ritmos musicales, digámoslo así, pero ya estás enfocado, más en tu género popular? Pues como te venía diciendo, yo de pequeño, escuchaba los relicarios, los viscontis, los ayers, y todo ese tipo de música, que me enriquecían, y hacían que, que Esteban Montana, sintiera cierta curiosidad, por este género, aparte que se volvió muy comercial, aparte que se volvió, un género, que se amplía, a diferentes sabores, texturas, colores, y formas, porque la música popular, anteriormente, era solamente guitarras, y ya no más, para de contar, ahora hay guitarras, cuerdas, violines, trompetas, y podemos hacer una mezcla enorme, de sabores, con ese tipo de música, que se vuelve también internacional, ahora México, Guatemala, El Salvador, consumen música popular, entonces, ¿por qué no, hacer que la música, tome otra forma diferente, para que se vuelva internacional? Y yo le agradezco mucho a Pipe Bueno, que fue el que abrió, esa nueva ola de la música popular, porque sin ese pelado, que a los 15 años, estaba cantando, recostado en la cama, estaba recostado en la cama, pero no, cantaba música popular, y bueno, pues, él fue el pilar, de todos estos fenómenos, que han servido, para evolucionar, la música popular, ahora, Jesse Uribe, Jason Jiménez, Esteban Montana, Paola Jara, los que vienen detrásito, que le he hecho producciones, a Richard López, a Diana Mar, a quién más, un número de personas, que confían en el talento. Ya se han abierto, mucho las puertas, en el género, y el género, se ha convertido, en un género, aceptado, por todos los públicos, tanto de niños, jóvenes, y sobre todo, que se le daba una importancia, también muy importante, a la mujer, me parece, ahorita que mencionaste, a una de tus colegas, Paola, creo que las mujeres, han tenido una importancia, muy grande, en este género. Sí, claro, es como la contestación, del hombre, entonces, nosotros cantamos, a la música popular, a ellas, y ellas nos tiran, y que si se fue, se fue, y usted es un mal hombre, y Rata Inmunda, Animal Rastero, y todas las canciones, que las mujeres cantan, y le dedican a uno, descaradas, infames. Descaradas y infame, infame como uno de los temas, de Esteban Montana, hoy estamos en la plazona de la villa, vamos a hacer esta pequeña pausa, y ya regresamos, conociendo la vida, detrás del artista. La infame se lo llevó, el corazón me arrancó, y así sin más, sin nada, nada me dejó, la infame se lo llevó, el corazón me arrancó, y así sin más, sin nada, nada me dejó, sírvame uno, sírvame un señor cantinero, que traigo una pena, que me ha de sangrar, hoy yo quiero brindar, por la infame, que me hace llorar, me ha dejado una onda herida, un triste vacío, que me hace gritar, hoy su nombre es el eco que escucho, como espinas en tierra, en mi soledad, y tomar, y tomar, y tomar, en este bar, hoy las penas, yo quiero ahogar, refirme llorar, por su vil traición, Él es Esteban Montana, nos acompaña hoy, en confianza, desde el canal CCM Televisión, y saludando a toda la gente, de Sur TV, de Itagüí, la gente de Telembigado, gracias, por aceptarnos, en su parrilla de programación, y por difundir este programa, también la gente, del canal CNS Medellín, la gente del área metropolitana, y Valle de Aburrá, para ellos un saludo, muy muy especial, Esteban, estábamos ahorita, hablando pues, de tu trayectoria artística, de todo lo que, lo que te identifica, como tal, como la poesía, la escritura, la composición, el baile, pero también vemos, que hay algo que te identifica, y es de los tatuajes, contanos un poco, sobre ese tatuaje, que tiene Esteban Montana, en este momento, pues bueno, ¿qué significa? un artista tatuador, él se llama Jonathan Zusser, que es mi sobrino, y confié en él, para que me hiciera, mi primer tatuaje, es el primero que te haces, el primero que me hago, esto es un búho, que denota, o connota, lo que es la sabiduría, y yo soy un ser de noche, entonces, claro, pues a mí me toca, toda la rumba, y todas las vainas, y me entiendo, mucho pues con ese animalito, porque es muy sigiloso, presta mucha atención, y bueno, estas explosiones de acá, no sé cómo se llaman, tribales, no, bueno, en fin, son ocho, nueve, son mis hermanas, mis hermanos, y esta parte acá, no sé si de pronto la cámara, me llama mucho la atención, porque tiene en esta parte acá, su pueblo natal, así es, porque sabe que, yo no me olvido de donde vengo, yo siempre me acuerdo, que soy de un pueblo, que nací, y obviamente, me crié, bajo unas raíces, muy bonitas, donde jugábamos el trompo, la pelota, no había redes sociales, y todas las vainas, y mi pueblo, ha sido, pues para mí, muy importante, en toda mi trayectoria, de hecho, hasta en mis redes sociales, yo en el Facebook, me llamo, soy de Ituango Rojo, no hay un logón, sí, entonces siempre lo tengo muy presente, eso es algo, es algo que le valora mucho, se le valora mucho a los artistas, siempre manejar, y conservar esa humildad, es que no puede olvidarse, de donde viene, yo creo que, el que olvida sus raíces, olvida prácticamente, cualquier cosa, que sea importante para su vida, entonces para mí, valgo, yo valoro mucho, el hecho de ser de un pueblo, de un pueblo pujante, un pueblo que, a pesar de que ha tenido, tantos conflictos, hay gente linda, maravillosa, que expone su arte, del sillán de estrada, del pintor Velázquez, periodistas, cantantes, poetas, la cuna de mil maravillas, así haya tanta violencia, pero ahora, con la represa, con la hidroeléctrica, pues, el mundo nos volteó a ver, de una forma diferente, y vamos a generar energía, para muchas partes del mundo, entonces, muy orgulloso también, de la represa, que se construyó allá, sí, eso es, es algo muy, muy representativo, de toda la gente, del municipio de Ituango, para ellos, un saludo también, muy, muy especial, bueno, Esteban, y en este momento, nos llega también, otro saludo, muy especial, para Esteban Montana, a través de las cámaras, del canal CCM Televisión, veamos, quién está ahí, hola tío, un saludito, muy especial, de parte de toda la familia, José F. Jaramillo, que te queremos mucho, y te acompañamos, en este gran sueño, que estás viviendo, y que sabemos, que vas a prosperar mucho, y que tienes mucho talento, un saludito, te queremos muchos, besos, ay, qué belleza, tu sobrina, mi ahijada, la ahijada, tu ahijada, dónde se encuentra ella, en este momento, ella está en Medellín, y bueno, pues, allá vive con mi mamá, y con mi hermana, Gloria, una derraca, para trabajar, y mi mamá, pues, que es un ser de luz, y que ahora, se volvió más luz, para toda la familia, porque, hombre, nosotros, hemos tenido, este año pasado, y este año, pues, cosas muy difíciles, de asumir, el año pasado, por esta época, mi papá estaba ya, en sus últimos días, y bueno, pues, el 4 de, de, de agosto, partió, y bueno, pues, ya va a ser un año, y mi mamá, tiene Alzheimer, entonces, es una niña, que nos ha alegrado, la vida, cada que uno llega allá, y te coge a besos, te dice, que estás muy bueno, te voy a invitar, para que te, para que te diga, este como está, de abuelo, creo que es, es importante, cuando ya, retribuir, ese cariño, ese afecto, esa dedicación, que en algún momento, nos brindaron nuestros padres, y que en estos momentos, de una u otra forma, se retribuye a ellos, mira, el Alzheimer, es una cosa impresionante, o sea, ustedes no se imaginan, lo que es, llegar a la casa, y que tu mamá, ya no te reconozca, que no sepas, quién eres tú, pero tú sí sabes, quién es ella, claro, tú tienes que, amarla más, consentirla más, y es un proceso, difícil, porque se vuelven niños, entonces hay que cambiarles el pañal, hay que darles de comer, hay que llevarlos al baño, hay que consentirlos con la comida, que el avioncito, llevarles un juguete, y se vuelven como, como unos niños, que a veces saben quién eres tú, pero no te reconocen, de una forma como tal, o sea, ella sabe que, que hay un afecto enorme, porque te ve y, hola, pero no reconocen tu nombre, y van perdiendo como la memoria, y eso es muy duro, o sea, eso es lo más duro que, que podía haber, que la mamá no, no te reconozca, por X o Y circunstancias, claro, pero en ese momento, es donde más unidos deben estar, donde más amor debe fluir, de parte de la familia, él es Esteban Montana, hoy en confianza, contándonos un poco, de su vida, dejándonos entrar un poco, en su vida familiar, y personal, Esteban, Juan Esteban, su Serquia Jaramillo, y lo conocemos como Esteban Montana, háblanos un poco del Montana, ¿por qué el Montana? Bueno, resulta que sucede, que yo tenía una agrupación, que se llamaba Montana Du, y de esa agrupación, sustrajimos el Montana, porque es que, la gente en la calle ya me decía, ay Montana, ay Montana, ay Montana, y al momento de, separarme de esta nena, para formar, mi equipo de producción, y mi, estructura de vida, musicalmente hablando, de aquí en adelante, entonces yo decía, que, ¿cómo me llamo? Esteban, su Serquia, no, no sé, su Serquia como que, como que no combina, además, pues hay un su Serquia, que en la familia, también es cantante de rock, entonces, como, como también para darle prioridad al hombre, y, y que no haya una confusión, salvo para Andrés su Serquia, sobrino, y bueno, pues decidimos, dentro de, muchos nombres que estaban al, en el, en alternativas, yo decía, bueno, no, yo creo que, ninguno de ellos me cuadra, yo creo que, me voy a, hacer a la idea, de que me llame, Esteban Montana, y así fue, así, así, sucedió lo del Montana, no es que me haya robado el nombre, sino que, yo pedí permiso, yo podemos seguir haciendo, la música popular, con, con la marcación de Montana, y me dijeron, sí, no hay ningún problema, entonces, entonces claro, ya, eh, lo adoptamos, ya, no quiero decir con ello, que el su Serquia, pues deje, deje de funcionar en mí, pero, pero ya Esteban Montana, es el cantante, es una marca, es la marca, es la marca prácticamente, de, de ese artista, que como Esteban Montana, eh, ustedes lo conocen mucho, lo han visto, eh, muchísimas partes, lo han escuchado, en estaciones radiales, de hecho, Diego, a mí, mi familia me dice es Juan, ¿te dice Juan? sí, Juan, o Juanchito, como mi hermana, Juan, un saludo, porque, pues obviamente, toda la vida me dijeron Juan, o Juanchis, o Juanchito, y no Juan Esteban, Juan Esteban es el regaño, Juan Esteban, vení para acá, ¿qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo? Esteban Montana, también ha tenido la oportunidad, de llevar su música, su talento, de cruzar fronteras, y de llevarlo, a otros territorios, contanos un poco, sobre esa experiencia, la experiencia, de llegar con, con un proyecto musical, llegarle a otras culturas, a otro público, a otros países, Esteban. se confunden a veces de dónde soy, porque mírame los rasgos, en Veracatíos, que se confunden con China, mexicano, pero no, viajamos a, a Fort Lauderdale, a Miami, a, pues a Kendal, estuvimos en, en donde más vos estuviste conmigo, decime, ayúdame. Muchas partes de la Florida. Muchas partes de la Florida, llevando la experiencia musical, popular, del 20 de julio, de hace ya cuatro, cuatro años, cinco años. Hace ya cuatro años, cuatro años. Es un momento muy bonito, en el que, en el que llegas con, con ese folclor, con esa raíz, con esa, con esa, ese granito, de, de terruño, que le puede llevar a personas, que hace mucho rato, no cuentan con su, con su país. Claro, entonces uno cantar música, parrandera, tropical, y obviamente la música, popular, pues eso, yo creo que, empieza que la efervescencia, de los recuerdos, y el cuerpo, como a motivarse, ay, esa canción, me la ha cantado mi mamá, esa canción. Entonces, es muy bonito, ver como los paisanos de uno, disfrutan, y, y traen a su remembranza, a sus recuerdos, cosas maravillosas. Entonces, para mí fue una experiencia única, llevamos a varios personajes, uno que se llama, se llama Tertulio, que es un gran amigo, y ese perdía por allá, nos hizo la vida muy amena, porque se mantenía, era perdiéndose, y haciendo su guachafita. Qué bueno, hombre. No, lo más importante es, es eso, el poder compartir, el poder llevar, algo a otras culturas, y obviamente, aportar tu granito de arena, como artista, como, como cantante, para, para todo tipo de, de culturas. ¿Qué viene para Esteban Montana ahora? Pues ahora viene, el video, viene el video de Betío Me Voy, que estamos programando eso, dentro de muy poco, estoy muy contento, y le mando un saludo muy especial, a Beatriz Pérez, que ha sido, parte integral de este proyecto, y a una nueva persona, que se va a invincular, dentro de poco, o ya está vinculado, dentro del proyecto de Esteban Montana, que es el señor Moncho García, que está moviendo fibras, por todo lado, para que el proyecto, el proyecto funcione mucho mejor, así que un saludo para usted, y para su esposa, viene, canciones nuevas, para otros artistas, que estamos haciendo, de la mano de, de Marlon Capri, y otros productores, ahí, hace poco hice una canción, para una niña, que se llama Camila, y Michael Villegas, que son de Pereira, va a hacer una canción, muy internacional, hice otra canción, bueno, mejor dicho, vienen muchas cosas, como cantautor, y también, obviamente, como compositor. Es lo más, lo más importante. Esteban, ahorita hablábamos, de los amigos, amigos que están de paso, amigos que no están, ahí, pero hay amigos que se quedan, amigos del alma, y amigos con los que, se aprende, se comparte, y amigos que, que de una u otra forma, hay que agradecerles, por esa amistad, y porque hacen parte, de su vida. Tenemos en este momento, el saludo, de una amiga, muy especial, quien te quiere dejar, este mensaje. Ay, qué bonita. Hola, mi querido Esteban, quiero darte, un abrazo enorme, mil y mil bendiciones, te deseo, en esta etapa, de tu proyecto musical, quiero que sepas, que te quiero mucho, que te admiro demasiado, que eres un gran cantante, un excelentísimo compositor, y que te debo muchísimo cariño, afecto, de amor, con todo mi corazón, por ese sueño, que hiciste realidad, nuestra canción, aquí estoy. Y aquí estoy, regalándote mi vida, voy cosiendo mis heridas, para entregarte puro el corazón, y aquí estoy Esteban, ya sabes, Dios te bendiga, te deseo todo lo mejor, te quiero mucho, mi amor, un beso enorme. Ah, hermosa mi cara. Ahí está Catalina, tu amiga, ¿qué le quieres decir a ella? No, es una persona impresionante, en tarima, tiene una voz increíble, y apostamos a un proyecto con ella, que fue de persuadirla, para que hiciera una canción, como solista. Sí. Porque yo creo que, hay que ayudar a cumplir, los sueños de los demás, o sea, no solamente los míos, sino que, si yo puedo ayudar, ¿por qué no hacerlo? Hágalo, o sea, es el proceso de la vida, tú estás acá para ayudar, mi mamá me decía, que si no sirves para vivir, no, si no vives para servir, no sirves para vivir, y es verdad, o sea, si usted tiene alguien a quien ayudar, hágalo, hágalo, va a saber lo bonito que se siente, cuando uno ayuda a las personas, y Catalina es un caso particular, porque, con su voz tan maravillosa, su puesta en escena, yo le decía, no, esta mujer tiene que tener una canción propia, e hicimos una canción, que se llama, Aquí estoy, y la canción se ha convertido, en la canción número uno, después de ganarse el festival, de la canción nacional, y representar a Colombia, en Punta del Este, el 7 de noviembre, entonces, el 7 de noviembre, Colombia tiene una representante, que se llama Catalina Betancourt, composición de Esteban Montana, y agradecido con Dios, y con la vida, porque me permite conocer, este tipo de personas tan valiosas, y ahí has dejado tu granito de arena, él es Esteban Montana, para que lo sigan, en las diferentes redes sociales, Esteban, gracias por haber estado con nosotros, en confianza, por abrirnos tu corazón, y dejarnos entrar un poco, en tu vida, les recuerdo, que pueden opinar, a través de el hashtag, Montana en CCM, ahí le pueden dejar sus comentarios, sus inquietudes, y los dejamos entonces, con el nuevo éxito de Esteban Montana, que es, vete o me voy, vete o me voy, así es, un abrazo para todos, recuerden las redes sociales, en Facebook, soy como Montan Esteban, Esteban Montana Cantante, en Instagram, Montan Esteban 1, y bueno, en las plataformas digitales, y en YouTube, Esteban Montana, y le recomiendo, vete o me voy, vete o me voy, así es, entonces, nos vamos nosotros también, esto es En Confianza, nos vemos en un nuevo programa, hasta entonces. ¡Gracias!